Muy buenos días tengan todas y todos ustedes. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación les da la más cordial bienvenida a esta presentación en el marco de la 35 Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Gracias a todas y a todos por acompañarnos en la presentación del libro La Reelección en México, el nuevo reto democrático, regulación, implementación y criterios relevantes. Saludamos a los distinguidos y distinguidas autoridades que encabezan esta presentación. La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Lucía Piña Hernández. Muy bienvenida. Con el mismo agrado saludamos al magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Reyes Rodríguez Mondragón. Con gusto damos la más cordial bienvenida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, Lorenzo Córdoba Vianelo. Por supuesto, saludamos con gusto y con mucho entusiasmo a quien es el autor de la obra y también magistrado presidente de la Sala Regional Guadalajara, el magistrado Jorge Sánchez Morales. Y para moderar esta presentación del libro denominado La Reelección en México, el nuevo reto democrático, regulación, implementación y criterios relevantes, se encuentra con nosotros la comisionada presidenta del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, la comisionada Blanca Lilia Ibarra Cadena. Es en este momento que cedemos el uso a la moderadora de esta presentación. Con gusto, por favor. Muchas gracias, muy buenos días a todas y a todos. Es un privilegio estar aquí en el marco de esta Feria Internacional del Libro y con tan distinguidas personalidades que no solamente son especialistas en la materia, sino que son quienes corresponde a ellos el análisis, el debate y la interpretación frente a este advenimiento de la reelección. Publicación que el doctor Jorge Sánchez Morales pone a disposición con un análisis minucioso que no solamente compila y actualiza sobre este tema que deviene de la reforma del 2014. Por ello es el sentido de oportunidad de esta obra y sin más, yo quisiera dar la palabra a quienes hoy nos distinguen para presentar esta publicación. No sin antes, agradecer también al maestro Gabriel Torres, quien es integrante del Consejo Consultivo del INAI, su presencia y desde luego comentarles que nuestros participantes y presentadores de esta obra tendrán hasta 12 minutos. Así que es un privilegio, muchísimas gracias al doctor Jorge Sánchez Morales por esta revisión conceptual, técnica y de experiencias que concentra la obra. En primer lugar, cedemos la palabra a la ministra Norma Lucía Piña Hernández. Tiene el uso de la voz, ministra. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, bienvenidos todas y todos y gracias por estar presentes y acompañarnos. Quiero agradecer al doctor Jorge Sánchez Morales su invitación para comentar la obra que ahora presentamos. Y le quiero agradecer también por por permitirme estar con personas comprometidas con la democracia. El poder convivir en esta mesa con el magistrado Reyes y con el doctor Lorenzo, y lo conozco desde jurídicas, ese me fue, y con el doctor Lorenzo Córdoba, es para mí un honor, un placer, porque son personas no sólo respetables, sino respetadas, que creen en el compromiso y en el ideal de una democracia constitucional para todo nuestro país. Un doble agradecimiento por la invitación y por la compañía. Muchas gracias. Bueno, entre los aspectos notables de la reforma política electoral de 2014, la reintroducción de la figura jurídica de la reelección ha sido probablemente la más debatida en los diferentes foros de la vida pública de nuestro país. Decir que la reforma de 2014 admitió la posibilidad de que un funcionario sea electo sea electo para un segundo periodo es tanto como señalar la cancelación constitucional políticamente consensuada de una tradición central de nuestra vida pública, la de la no reelección. Tal es la magnitud del cambio de esta reforma. Por medio de ella, los legisladores de ambas cámaras en los niveles estatal y federal, así como los funcionarios municipales, recuperaron la posibilidad de continuar su gestión mediante el refrendo comercial. Así, para entender los alcances y los límites de la moderna reelección mexicana, resulta indispensable acudir al pasado, a fin de entender cómo se formó el prejuicio reeleccionista a partir de la tentación autoritaria de un presidente reelecto y cómo alcanzó después ese prejuicio a la elección consecutivo a la elección consecutiva de legisladores, presidentes municipales y gobernadores. Desde una perspectiva democrática y específicamente electoral, la revolución fue el movimiento por el cual las clases medias reclamaron la construcción de un país en donde su voto realmente contara. Y además, el de una nación donde la reelección no fuese la llave que abriese a un hombre poderoso las puertas de un gobierno autoritario que culminó incluso en una dictadura. Como sabemos, los gobiernos surgidos de la revolución traicionaron doblemente la máxima del llamado apóstol de la democracia. Por lo que toca al sufragio efectivo, este no sería realidad, sino hasta casi el término de este mismo siglo. Y por lo que se refiere a la no reelección, sus gobiernos encontraron la forma de cumplir y a la vez incumplir ese mandato. En la controvertida historia de la reelección mexicana, el año de 1933 tiene sin duda un lugar importante, impulsada por el intento reeleccionista no consecutivo del general Obregón y por la creación del Partido Nacional Revolucionario poco tiempo atrás, las reformas constitucionales a los artículos 59, 83 y 85 prohibieron no solamente la reelección mediata o inmediata del Ejecutivo, sino que cancelaron también por primera vez la reelección inmediata de diputados y senadores federales, una tradición que además se había conservado desde la Carta Magna de 1857. Por si esto fuera poco, la reforma al artículo 115 constitucional aplicó el veto de la elección consecutiva también a los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, así como a los gobernadores. Por muy extraños caminos, como sucede con frecuencia en la historia, el ideal de Madero se alcanzó en la práctica y aunque es verdad que el sistema se reprodujo a sí mismo bajo la forma de un monólogo oficialista, la reelección de personas concretas con poder o sin él terminó entonces. Durante los años y décadas por venir, el tabú reeleccionista dejaría su impronta negativa en la cultura política de México. Por lo que toca al Poder Legislativo, la imposibilidad de reelegir a sus miembros lo debilitó aún más frente al Ejecutivo. En la medida en que diputados y senadores cercenaron el vínculo con sus electores y sus carreras políticas dependieron cada vez más del sistema partidista. Como bien ha documentado el magistrado Jorge Sánchez Morales en su texto, la reforma de 2014 tiene entre sus objetivos la reconstrucción de ese vínculo extraviado entre el votante y sus electores, a fin de fortalecer proyectos a largo plazo cuyo propósito sea precisamente lograr el bien común. En un contexto… no importa, no importa, lo hacemos más familiar, está bien, está bien, no importa, no se preocupe la mamá que es la que se empieza a preocupar, no importa. En un contexto de cambios vertiginosos, los poderes legislativos y judicial se fortalecieron frente al Ejecutivo. Las ciudadanas y los ciudadanos conseguimos un árbitro electoral confiable y una institución dedicada a transparentar la gestión pública, hasta que un buen día descubrimos que no vivíamos ya en los tiempos de Madero y de Porfirio Díaz, y que quizá, sólo quizá, había que mirar con otros ojos aquel dictum fatal de la no reelección. Es en este panorama de modernidad política y de necesaria revisión de los grandes tabús de nuestra historia, en el cual se inscriben lo mismo la reforma electoral de 2014, que el texto del magistrado Jorge Sánchez Morales, titulado La reelección en México, el nuevo reto democrático. Publicada por primera vez en 2018, la corta vida de la obra del magistrado Sánchez ha corrido a la par de la moderna reelección mexicana, en cuanto a su implementación se refiere. Y por ello, el libro cumple, sin duda, una tarea fundamental, no sólo por lo que se refiere a la aclaración histórica y jurídica de la figura de la reelección, sino también a su problematización actual, es decir, a los desafíos que enfrenta en el terreno práctico de la actividad política, así como en el terreno más conceptual del orden constitucional. Todos estos temas, cada uno de enorme importancia, son objeto de una sagaz disección por parte del autor, desde la compleja cohabitación de los derechos del candidato y del votante con los derechos de los partidos, hasta el no menos difícil intercambio de esta figura con otras prerrogativas constitucionales, tales como la paridad de género y la equidad en la contienda electoral. Para el autor, en principio, no cabe duda de que la nueva reelección no sólo es una consecuencia del avance democrático en nuestro país, sino también un necesario impulsor de ese progreso en los años por venir. El texto es convincente al exponer las virtudes implícitas en el reforzamiento del vínculo entre el funcionario y sus electores, tales como la profesionalización de la política, la transparencia de la gestión pública y la rendición de cuentas, la consolidación de equipos de trabajo con mayor experiencia y articulación comunitaria, y no menos importante, la ejecución efectiva de proyectos materiales, sociales y legislativos de largo plazo, que normalmente no es posible llevar a cabo en un solo periodo. El magistrado realiza un brillante y cuidadoso estudio de esta figura. Nos presenta los diversos conflictos constitucionales entre la reelección y otros principios electorales, su ponderación, los diversos tipos de interpretación que se pueden realizar, los principales criterios que al respecto ha sostenido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, así como de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al respecto, la problemática que se suscitó con relación a la separación, tratándose de cargos públicos de elección, la figura de la licencia, entre otros muchos. Analiza también los diversos instrumentos normativos que se expidieron para su regulación para finalmente recopilar de manera sintética, pero exhaustiva, la experiencia de 2018 de la reelección en los procesos electorales en cada uno de los estados de nuestra República. En resumen, podemos decir que el trabajo del magistrado Sánchez señala las bondades de la nueva reelección mexicana, sin olvidar sus orígenes, sus controversias pasadas o presentes, ni los notables desafíos de su implementación actual. Lo mismo en el terreno jurídico como en el de la práctica política. Si, como dice el autor al final, la reelección es como el ave fénix de nuestro sistema electoral que renace hoy con buena estrella a partir de las cenizas de su antiguo desprestigio, nosotros deberíamos tener con ella una actitud similar. La de considerarla positivamente desde otro ángulo, desde otro tiempo, con esperanza renovada en el fortalecimiento de los valores democráticos de México. Felicito ampliamente al autor de esta obra, magistrado Jorge Sánchez Morales, no sólo porque nos presenta un panorama descriptivo de nuestra realidad sobre esta rechazada figura en toda nuestra cultura política, sino sobre todo porque nos permite conocer de una manera comprensible y clara su posición frente a ella, haciendo un análisis de lo que existe y de lo que aún nos falta por hacer. Si, como siempre lo he dicho, la presentación de un libro tiene como finalidad motivar al público a que adquiera y lea la obra, sólo me resta concluir que si quieren estar actualizados en materia electoral y en la construcción perene de nuestra democracia, entonces, debemos leer necesariamente la reelección en México, el nuevo reto democrático. Muchas gracias. Muchas gracias, señora ministra, por esta valiosa intervención y obviamente en aras de ahorrar tiempo he omitido la presentación del currículum de cada uno de nuestros distinguidos invitados y damos ahora la palabra al presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, a Reyes Rodríguez Mondragón, quien también ha hecho en numerosas ocasiones planteamientos, análisis y valoraciones sobre lo que hace en efectivo el principio de la reelección. Le escuchamos, señor presidente. Tiene la palabra. Ay, perdón. Gracias. Gracias, muy buenos días a todas y todos. El magistrado Jorge Sánchez Morales siempre se ha distinguido por hacer contribuciones pertinentes. Ahora nos invita a presentar, sobre todo a leer este libro sobre la reelección en México, el nuevo reto democrático. Y este libro es pertinente por varias razones. pero en primer lugar, porque en el propio título nos refleja que los problemas de la democracia, las crisis que enfrentamos en la democracia en el mundo, no sólo en México, se resuelven con más democracia. Y esto es relevante, sobre todo en un contexto en el que, por ejemplo, retomando un reporte reciente de Idea Internacional que se titula El Estado de la Democracia en el Mundo 2021 y nos da algunos datos que reflejan, por ejemplo, que en los dos últimos años más países que nunca sufrieron un retroceso en las atribuciones, en los atributos que reflejan la fortaleza de su democracia. Actualmente, además, más de dos tercios de la población mundial vive en regímenes no democráticos o en países en donde las libertades democráticas están siendo amenazadas. Particularmente, en América Latina, la mayoría de los países ha experimentado una erosión democrática o se encuentra en un franco estancamiento. Esta es una realidad compleja y el retroceso democrático representa sin duda una batalla, no una batalla perdida, sino como señala Idea, una constelación de vidas que se obscurece, pero que a través de herramientas más democráticas se busca dar luz y el acompañamiento en esa construcción de la institucionalidad democrática en México, afortunadamente, se ve beneficiado por actoras, actores tan importantes como quienes nos acompañan hoy en esta presentación. Y esa es otra de las contribuciones pertinentes que hace el día de hoy el magistrado Jorge Sánchez Morales, a quien le agradezco el honor de poder estar en esta mesa con la ministra Norma Piña, con el doctor Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral y con Blanca Lila Ibarra, presidenta del INAI, quienes día con día se caracterizan en la toma de decisiones por sus aportaciones a la construcción de la democracia en nuestro país. El libro también es pertinente en tercer lugar porque se enmarca en un análisis general sobre la reelección a través del tiempo, pero también con una profundidad que no pierde la oportunidad de inclusive analizar el contexto o el proceso 2021 en sus últimos apartados. Y es que en este proceso electoral en donde se renovó la Cámara de Diputados, se retoma la figura de la reelección legislativa consecutiva en ese órgano tras años de no implementarse en el país y esto ha sido un tema si bien polémico, en mi opinión muy significativo y de trascendencia para nuestra historia y cultura política. Ojalá vengan más estudios como este que se desarrolla porque necesitamos que se revise no sólo el diseño institucional de la reelección y sus omisiones, sino también los resultados que está dando en México a nivel local y a nivel federal. Como ya se ha dicho, la reelección se introduce en la reforma electoral de 2014 y en esa oportunidad los legisladores y las legisladoras destacan algo que es materia también de análisis en este libro y son los objetivos o propósitos de la reelección como un mecanismo que busca propiciar la rendición de cuentas ante la ciudadanía, fortalecer ese vínculo entre los representantes populares y el electorado que como señalaba la ministra sufrió una ruptura que debilita al legislativo frente a los otros poderes. También se destaca una concepción de la reelección como un instrumento para profesionalizar, para formar el capital de representación política que se requiere en los órganos legislativos. y a pesar de los múltiples beneficios de la reelección, lo cierto es que la reintroducción de esta figura ha supuesto retos importantes para las autoridades electorales y para los propios actores políticos. Estas dificultades se han manifestado en dos momentos clave, en el proceso de 2017-2018 cuando analizamos diversos casos sobre el tema de la reelección en el ámbito local y de manera más reciente en 2021. Y para hacer frente a esos retos, desde el Instituto Nacional Electoral han llevado a cabo una toma de decisiones que nos permitió contar con reglas para la competencia con reelección. Y desde el Poder Judicial, tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el Tribunal Electoral, han emitido criterios también rectores, orientadores de las reglas y la resolución de las controversias. Y este análisis lo hace el magistrado Jorge Sánchez Morales en este libro, no sólo desde la perspectiva práctica y desde el ejercicio de la judicatura, en donde él ya tiene cinco años como magistrado en Guadalajara, en la sede regional del Tribunal Electoral, sino también lo hace desde un análisis académico. Entonces, tiene la virtud de combinar la teoría y la práctica y por eso es fundamental esta obra. La diversidad de ideas y perspectivas también con la que se construye el libro enriquecen la reflexión sobre la reelección y los invito a leerlo para que quienes busquen profundizar en respuestas a cuestiones relevantes sobre la teoría y la aplicación de la figura puedan encontrar en este, seguramente encontrarán en este texto la comprobación de ciertas hipótesis. Ahora, el libro La reelección en México, el nuevo recto democrático, presenta un panorama sobre esta figura en México en donde explica de manera conceptual, de manera amplia la naturaleza jurídica y expone los elementos también politológicos esenciales de la misma. Nos comparte una discusión relevante desde la perspectiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y los tribunales de última instancia en el país, con lo cual contribuye a formar la interpretación de este concepto y sus alcances para la participación en este régimen democrático. En diversos capítulos aborda cuestiones muy concretas también, solamente voy a resaltar algunas aportaciones del autor sobre los conflictos constitucionales entre la figura de la reelección y otros principios electorales, particularmente el de la paridad de género. En la obra se expone de manera muy clara cómo la figura de la reelección involucra una serie de factores y que lejos de ser pacífica su interpretación y aplicación conllevan a adoptar posiciones que en muchas ocasiones resultan contrapuestas. En este sentido, quiero exponer cómo se manifiesta en la práctica este choque que menciona el autor entre derechos fundamentales. Lo hace a la luz de los criterios que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior ha emitido. Desde el Tribunal Electoral hemos interpretado el modelo mexicano de reelección a partir de su interdependencia con otros valores constitucionales, de tal manera que al momento de analizarla, en realidad estamos considerando tres derechos distintos, todos ellos analizados en el libro. En primer lugar, el derecho a ser votado de la legisladora o legislador público que busca reelegirse. El Tribunal Electoral considera que la reelección es una modalidad de este derecho, ya que permite que la o el funcionario pueda contender otra vez por su mismo cargo al terminar su primer mandato. Sin embargo, esta modalidad del derecho a ser votado no sucede de manera automática, es decir, no es suficiente con que la legisladora o el legislador busque su reelección o incluso registre su precandidatura o candidatura para la elección consecutiva. Es necesario que cumpla con requisitos previstos en la Constitución General y en las leyes. Así es que se genera una tensión, por ejemplo, con el derecho de autoorganización que tienen los partidos políticos para elegir a las candidaturas que postularán para contender en las elecciones, ya sea postulaciones nuevas o de reelección. En ese sentido, como señalaba la ministra Norma Piña, el diseño constitucional y legal dejan de manifiesto el vínculo fuerte que tiene que haber entre reelección y partidos políticos en México. En diversas ocasiones nos hemos encontrado con que este derecho se contrapone con el de las y los legisladores a ser votados, puesto que los partidos políticos pueden optar por no postularles nuevamente por distintas razones. Por ejemplo, para garantizar la paridad de género o para cumplir con acciones afirmativas o simplemente por considerar que existen propuestas electorales en el partido que son más competitivas. Así, esta modalidad del derecho a ser votado implica que los partidos políticos analicen la posibilidad de la postulación consecutiva frente a diferentes situaciones, derechos y principios. Finalmente, esta figura involucra el derecho a votar, con el que cuenta la ciudadanía, pues es la que decidirá en última instancia si las candidaturas que buscan reelegirse permanecen o no en su cargo. Tal como se expone acertadamente en el libro, en México la reelección debe entenderse como una modalidad del derecho a votar y ser votado que está condicionada por el derecho de autoorganización de los partidos políticos y que a su vez está limitada por el cumplimiento de requisitos legales y constitucionales. Esto es relevante para entender que en México la figura de la reelección implica reconocer la coexistencia de estos tres derechos, además de que para poder juzgar con la perspectiva de los derechos humanos es requisito maximizarlos. Sin embargo, no se puede dejar de observar ningún otro mandato constitucional como también lo es el de paridad de género. Desde el tribunal tenemos el compromiso y la obligación de juzgar con perspectiva de género. Eso quiere decir que al momento de valorar los hechos, aplicar e interpretar las normas, es necesario tomar en cuenta las construcciones culturales y sociales que afectan a los hombres y a las mujeres de manera diferenciada, como el autor bien lo expone. Y el criterio que nos ha guiado en esa relación entre principios es que cuando la reelección se confronta con la paridad, se debe realizar esa ponderación según las particulares, las particularidades de cada derecho. Sin embargo, la tesis a la que ha llegado reiteradamente la Suprema Corte, el Tribunal Electoral y que se analiza en el libro, es que en los casos en que haya colisión entre principios como el de paridad, debe prevalecer este último principio constitucional. federal. Seguramente, el tema de la reelección no se ha agotado con su implementación desde 2015 hasta el proceso electoral 2021, porque inclusive todavía está pendiente la emisión de la ley reglamentaria. Y como juzgadores y juzgadoras electorales y desde la academia, también seguramente seguiremos estudiando y perfeccionando las interpretaciones sobre una figura jurídica que es relevante y que como yo he dicho, en mi opinión, es una forma de resolver los problemas de la democracia, porque sin duda la reelección contribuye a fortalecerla. La reelección en México no es novedosa, sin embargo, falta todavía mucho por entender, estudiar y ver sus efectos prácticos. El interés social y político que ha despertado puede observarse en la tasa de postulación para la reelección. Por ejemplo, en el último proceso electoral, un 65% de las y los legisladores federales que buscaron la reelección al cargo lograron su objetivo. Además, si bien las cifras varían por entidad, en un promedio un 25% de los y las congresistas locales intentó reelegirse al menos una vez en el periodo entre 2014 y 2019. Es por esta situación que desarrollar y fortalecer esta modalidad de participación política y ejercicio de los derechos de la ciudadanía se vuelve una necesidad. Sin embargo, no debemos perder de vista que así como cualquier otro derecho fundamental, la reelección no es absoluta y es necesario interpretarla a la luz de los demás derechos constitucionales. Aunque se nos presentan constantes retos en la marcha, la judicatura y la academia han estado siempre especialmente convocados a velar por el análisis y la aplicación de los derechos fundamentales de las mexicanas y los mexicanos. Creo que obras como esta significan un paso en ese sentido, ya que promueven el diálogo, el estudio enriquecedor entre la labor jurisdiccional y la academia, dos instituciones que son sin duda pilares del sistema democrático mexicano. Enhorabuena, muchas gracias Jorge. Muchas gracias señor magistrado por su espléndida intervención, no cabe duda rescato el mecanismo que usted ha señalado que la reelección busca propiciar la rendición de cuentas para evaluar justamente a quienes pretenden reelegirse y la paridad de género que no puede dejar de ser observada en estos procesos. Me da mucho gusto a continuación ceder la palabra al consejero presidente del INE, al doctor Lorenzo Córdoba y cómo no recordar que en diversas ocasiones él ha formulado preguntas de cómo hacer que la reelección que es un derecho de las y los legisladores no se convierta por la situación del cargo que ocupan en una condición de ventaja también frente a los otros contendientes. Le damos la palabra al doctor Lorenzo Córdoba para darnos sus comentarios sobre esta valiosa obra. Muchas gracias, muy buenos días a todas y todos. Quiero comenzar agradeciendo a Jorge por doble vía, por un lado la posibilidad de esta reunión para comentar este importante texto y en segundo lugar porque en esta reunión nos permite como ya decía la ministra Piña una reunión entre colegas a quienes respeto la ministra Piña, la comisionada Blancalía Ibarra, el magistrado Reyes Rodríguez y por supuesto Jorge en una mesa que si no tuviéramos el libro en frente probablemente podría llamarse los órganos de control del poder y de garantía democrática en tiempos complejos para la democracia constitucional pero bueno el objeto de esta reunión es bordar de uno de los temas que tienen que ver con estas complejidades que tienen que ver con la reelección en nuestro país. Quiero agradecer de nueva cuenta a Jorge reiterarle mi agradecimiento por poder comentar esta obra que demuestra no solamente su compromiso democrático sino además evidencia una larga trayectoria en una también aquí doble vía la vía de una formación académica sólida por un lado pero también la retroalimentación que el ejercicio de la práctica en la trinchera de la operación jurídica su experiencia arroja. Sin lugar a duda el tema de la reelección que Jorge aborda en este libro es de enorme relevancia en los modelos de democracia representativa y lo es más aún en México donde la reelección como ya lo mencionaba Norma la ministra Piña cobra una especial trascendencia en atención a la experiencia histórica una experiencia que es contraria a la esencia del principio democrático y republicano en muchos momentos de nuestra historia como los intentos de permanencia indefinida en el poder que se vivieron bajo el porfiriato y que derivaron bajo el movimiento antireeleccionista encabezado por Francisco I. Madero en la prohibición absoluta de instrumentar en el país dicha figura aunque también aquí con modalidades parciales a veces se construyen muchos mitos que la revolución prohibió la reelección de los legisladores no en primera instancia y del ejecutivo de manera indefinida tampoco la reelección es un producto como ya decía la ministra Piña de nuestra propia historia y para entenderlo en sus complejidades en sus atavismos y en sus especie digamos así de cláusulas pétreas históricas o de tabús si se quiere pues deriva es un producto claro de nuestra historia lo es además en términos de oportunidad de esta obra porque en los tiempos actuales justamente hace apenas unas semanas un par de meses la Corte Interamericana de Derechos Humanos acaba de pronunciar una importante opinión consultiva promovida en su momento por el Estado de Colombia en donde señaló con toda claridad que la reelección indefinida que se ha intentado promover algunas realidades latinoamericanas es contraria a la Carta Democrática y por lo tanto su prohibición no vulnera los derechos políticos de las y los ciudadanos el derecho a ser elegidos sino que por el contrario la reelección acotada constituye una garantía de supervivencia democrática de ahí la importancia insisto de un tema que está siendo objeto de discusión en términos de la control del poder y de garantía de derechos políticos a nivel internacional como bien se explica en esta obra es hasta la reforma constitucional de 2014 derivada de los acuerdos adoptados por diversas fuerzas políticas del país cuando se abre la posibilidad de reelección o elección consecutiva en algunos órganos de representación de manera concreta las legislaturas federales y locales y los ayuntamientos es importante destacar como lo explica Jorge de manera exhaustiva que la instrumentación de la reelección no ocurrió de manera automática a partir de dicha reforma lejos de ello su regulación ha representado un proceso complejo diferenciado en ocasiones como se ha mencionado inacabado que ha ocupado en primer lugar a las diversas entidades federativas al llevar a cabo reformas constitucionales y legales tendentes a regular la reelección en cada uno de sus respectivos ámbitos locales y que no necesariamente ha estado acompañada por la diligente actuación del legislativo federal a su vez estos ajustes normativos en materia de reelección dieron lugar al establecimiento de relevantes criterios como se ha mencionado tanto de la Suprema Corte de Justicia como de las instancias de justicia electoral en específico al resolver la primera acciones de inconstitucionalidad promovidas en contra de los mismos en la obra el autor da cuenta de dichos precedentes judiciales de manera pormenorizada y analiza que si bien están enfocados a la reelección siempre se armonizaron con respeto a la autonomía normativa de cada entidad federativa además de puntualizar la necesaria distinción en la aplicación de la reelección según correspondiera órganos legislativos o bien ayuntamientos de manera especial a partir de la experiencia propia como integrante del Consejo General del INE me permito quiero aprovechar ello para hacer una breve pero obligada referencia a lo ocurrido en el pasado proceso electoral 2020-2021 en el cual aplicó por primera vez la reelección respecto de diputaciones federales desde luego dicho evento histórico también es abordado minuciosa y puntillosamente por el libro que ahora presentamos bajo el título el capítulo lineamientos del INE sobre elección consecutiva de diputaciones para el proceso electoral federal 2020-2021 conforme a las disposiciones transitorias del decreto de reformas constitucionales de 2014 la posibilidad de reelección aplicaría respecto a las diputaciones federales y senadurías electas en 2018 la intención en su momento fue que los legisladores que aprobaron esa reforma constitucional no se pudieran ver beneficiados en la regulación secundaria de la instrumentación a ellos de esta figura sin embargo una breve a veces se enoja el legislativo cuando uno dice esto pero hay que decirlo una breve omisión legislativa de todavía pendiente o sea vamos ocho años para ocho años y todavía está pendiente pues provocó que el intento de regulación normativa secundaria lo hicieran quienes se verían beneficiados de esta figura pero ni eso logró concretarse es decir existía para el proceso electoral del pasado y sigue existiendo aún un vacío normativo pues no obstante estar prevista en la constitución de 2014 la reelección no ha sido regulada por el congreso de la unión por lo que para el proceso electoral pasado no había como no la hay todavía ley federal sobre este particular cabe precisar que si bien el 18 de marzo de 2020 en los albores del proceso electoral de 2021 la cámara de diputados aprobó una iniciativa de reformas y adiciones en esta materia dicha iniciativa no transitó en el senado de la república en síntesis no hay ley ante tal situación y que ello significara en modo alguno un desconocimiento del principio de reserva de ley pero atendiendo al problema de que ir a elecciones sin ningún tipo de norma pues es un pequeño problema de certeza jurídica se hizo necesario que el INE en pleno ejercicio de su facultad reglamentaria regulara la reelección que por primera vez aplicaría como decía en 2020 2021 para las diputaciones federales insisto hay veces que en el INE se nos acusa de invadir esferas del legislativo pues no si se cumpliera cada quien con los plazos que se han dado en la propia constitución tal vez esto no ocurriría que no es un ejercicio sin lugar a dudas deseable pero la certeza de los procesos electorales vuelve necesaria es importante destacar vuelvo a insistir que si bien no era lo óptimo ni lo deseable ante dicha omisión se hizo indispensable y necesario que el INE en su carácter de órgano constitucional autónomo en su ejercicio de su facultad reglamentaria y responsable de la función estatal de organizar las elecciones emitiera alineamientos que habrían de regular dicha reelección dicho acuerdo fue producto de un intenso complejo y respetuoso digo yo pero aquí hay representantes partidos políticos así que me podrán decir si no lo fue proceso de análisis de las distintas áreas técnicas del INE de todas y todos los integrantes de su consejo general incluyendo las representaciones partidistas me parece relevante señalar que dicho acuerdo tuvo la perspectiva de que en la reelección se debían ponderar y equilibrar tanto el derecho a ser votado de las personas interesadas a reelegirse como el derecho a votar de la ciudadanía destacado en el mismo en este sentido cuatro grandes puntos de este acuerdo uno la obligación de las diputadas y diputados interesados en optar por la reelección de presentar ante su partido la cámara de diputados y el INE una carta de intención segundo no ser necesario que dichas personas se separaran de sus cargos si bien debían seguir cumpliendo con sus funciones legislativas y observar que dichas medidas tendentes a garantizar el principio de la legalidad pudieran ser respetadas no es sencillo mantenerse en el cargo pero respetar el principio de equidad tres los partidos políticos debían atender como ya se ha mencionado aspectos relacionados con la paridad de género y acciones afirmativas la reelección no está contrapuesta como lo ha señalado la ministra Piña el magistrado Reyes Rodríguez con el principio de paridad en todo caso el principio de paridad es una obligación para los partidos y la reelección es un derecho de quienes son electos y ambos tienen que armonizarse y cuatro que quienes optaran por la reelección debían hacerlo por el mismo distrito y o circunscripción plurinominal por el cual habían sido elegidas o elegidos en los comicios previos en esto en realidad no se hace otra cosa sino desplegar lo que la propia constitución establece debo decir que fueron mínimas las modificaciones ordenadas por el tribunal electoral ante dicho acuerdo luego de la impugnación previsible y efectivamente concretada como bien observa el autor en este libro la reelección se encuentra estrechamente vinculada con otras temáticas que propician interesantes dilemas de tipo doctrinal normativo y desde luego práctico como ya se ha mencionado aquí como por ejemplo la reelección y la equidad de la contienda la ponderación de derechos ante la paridad de género o bien la posición de la reelección respecto de las candidaturas independientes o el principio de libre determinación política y autoorganización de los partidos vale la pena señalar como Jorge lo hace por cierto que la reelección y es reivindicada en este sentido en términos de su pertenencia es también un mecanismo de rendición de cuentas muchas veces se piensa en este principio desde la lógica del derecho a ser votado pero se olvida que finalmente la reelección contribuye a este elemento de funcionamiento esencial de la democracia que es precisamente el empoderamiento de la ciudadanía que le permite con su voto no solamente elegir representantes y gobernantes sino también juzgar con el mismo las buenas o las malas gestiones favoreciéndolas o rechazándolas considero para terminar que esta obra se inserta en el amplio y inacabado proceso de recreación de nuestra democracia en este caso a través de un valioso trabajo de investigación que aporta elementos de reflexión sobre la polémica y trascendente figura de la reelección en México la cual como se anuncia desde el título constituye un nuevo reto democrático y particularmente resulta pertinente este libro ante la ya mencionada omisión legislativa en ese sentido el texto de Jorge resulta me parece de consulta fundamental y obligada pues compila experiencias tanto a nivel subnacional y nacional la interpretación administrativa y jurisdiccional que se ha hecho sobre la misma que deben ser para ser valoradas y traducidas en norma me parece de obligada referencia y consulta por parte de nuestros legisladores pero además eso resulta pertinente en un contexto arranqué con el contexto y termino con el contexto en donde prevalece por desgracia un debate público precario prevalece el dogma y se desprecia la discusión informada en un ambiente en el que hay una renuncia a la sana e indispensable en un contexto democrático confrontación de las ideas y en el que existe una condena antimoderna al pensamiento crítico y al conocimiento científico en tiempos en los que presenciamos la renuncia de parte de los legislativos a su función fundamental de contrapeso del poder y se privilegia el no se cambie ni una coma frente a la construcción de consensos democráticos como única vía civilizatoria para la recreación pacífica e incluyente de nuestro pluralismo político en dicho contexto textos como el que nos ofrece Jorge serios documentados y comprometidos con su vocación democrática no pueden sino agradecerse muchas gracias muchas gracias al doctor Lorenzo Córdoba por su valiosa intervención y cerramos con el autor de esta obra el doctor Jorge Sánchez Morales magistrado presidente de la sala regional y quien se ha destacado por sus destacadas y valiosas aportaciones como este texto que hoy nos presenta y que contribuyen sin duda a la actualización al análisis y al debate informado un tema relevante en la agenda que hoy nos ocupa adelante al doctor Jorge Sánchez Morales ya por tiempo y toda vez que la fil nos da 50 minutos yo concluyo nada más agradeciendo a la Feria Internacional del Libro por darnos esta apertura de este espacio para poder llevar este libro gracias Juan Carlos tú dijiste este libro tiene que estar en la feria y aquí está te lo agradezco muchísimo también por supuesto a don Raúl Padilla agradecerle todas las atenciones y nada más concluyo diciendo son cada uno de ustedes los panelistas un orgullo para México por su profesionalismo excelencia académica y profesional son los defensores permanentes del Estado de Derecho la democracia y las instituciones a cada uno de ustedes la historia ya les tiene un lugar muy especial México es un país de instituciones creer las instituciones es creer México gracias por haber estado presentes nos vemos en el stand 6G11 ahí vamos a estar viendo el tema de los libros un gusto tenerlos gracias a todos ustedes muchas gracias doctor seguimos en Gave chau Gracias por ver el video.